Por aquí me llegaron paquetes de Amazon. Por aquí me llegaron paquetes de Amazon. Esto, cuando uno estaba niño, yo vi un meme que decía, cuando uno era niño, uno se emocionaba al ver el truck de los ice cream, el carrito del ice cream. Y ahora cuando uno es adulto, uno se emociona de ver ese truck, el de Amazon. Yo me emociono como era pequeña cuando yo veo ese truck. Ahí viene mi paquete. Ya me voy a coger un cuchillo para abrir las cajas. Ya tengo esta abierta. Yo estaba ordenando para el regalo de Navidad del papá de mis hijos, que le quería, de parte de mis nenes, le mandé a hacer una taza. Yo creo que la luz no es suficiente. Déjame prender la otra luz. Que esta casa, la luz no es muy buena. Y de paso prender el abanico porque está haciendo calor. Déjame dejarla para acá porque se escucha después ruido. Como dije, le ordené una taza al papá de los nenes, con la foto del hijo mayor del papá de mis nenes, o sea, el hermano mayor de mis hijos, y mis hijos, y él en el medio. La ordené en Walgreens. Se supone que está por llegar. Miren qué bonito. Entonces, este marco de fotos lo ordené en Amazon porque le mandé a imprimir una foto de los nenes bien bonita, que es la que tengo yo también en mi cuarto. Tengo que acordarme de cómo llegó para poderlo acomodarlo otra vez para atrás para enviarlo a Puerto Rico. Miren qué hermoso está este. Miren qué hermoso está este marco. Y está pesado. Miren los detalles. Entonces, pareciera como si fuera antiguo, como esa. Qué bonito está. Voy a colocar la foto. Y en esta misma fíjate, que en esta misma caja, uy, me lastimé la mano. En esta misma caja voy a estar utilizándola para enviarla a Puerto Rico. En esta misma caja. Así que voy a hacer esto ahora. Bueno, en unos minutos. Déjame chequear la otra caja, que tengo acá la más grande aquí, que no la he abierto. Uy, esta está un poco más pesada. Voy a abrir esta. Ay, Dios mío. Se había algo que se rompía. Se tiene que ver. Roto. Ya el esposito me avisó que salió a trabajar. Váganse las 5 de la tarde ya. Y le dije que si me iba a acompañar a HomeGoods. Porque tengo 2 gift cards. Que mi esposo me estuvo grabando una gift card de HomeGoods. La otra de Burlington. Recibí varias gift cards de varios de los papás de los niños. De los padres de los niños. Que yo les proveí otra apuntación. Tengo una gift card de 100 dólares. Tengo otra de... Tenía como 2 o 3 de 50 dólares. Tenía... La mayoría eran de Amazon. Así que sabrán que... Me dieron por donde me gusta. Así que aproveché esas gift cards para comprar 2 o 3 cositas que vienen por ahí. Me dieron también una de Target. Me dieron otra de Walgreens. Fueron varias. Fueron varias. Y me dieron unos detallitos. Me regalaron pantallitas. Una de las... Niña me regaló una cadenita que es de Brasil. Aparentemente es algo de Brasil. No sé. Me dio también. Bien bonitos los detalles. Ay, no recuerdo ahora mismo. Recibí muchísimos regalitos de parte de los padres de los niños. Eso me hace sentir muy, muy contenta. Hasta una escuela. La escuela me regaló una tarjeta también. Dándome unas palabras bien hermosas. Esas palabras me hicieron a mí llorar. Porque es tan bonito que ellos vean el trabajo que uno está haciendo, ¿verdad? Como empleado. Me encantó. Me hicieron llorar. Yo iba a todo el camino. Yo lloro y lloro. Ay, Dios mío. Es bien bonito. Es bien bonito que te digan esas palabras. Que ellos puedan ver lo que uno hace. Me dieron gracias por la paciencia. Gracias por entender a nuestros niños, ¿verdad? Que trabajo con niños con necesidades especiales. Y... Oh, my God. Esa tarjeta a mí me puso bien sentimental. Déjame seguir chequeando que el tiempo se va. Y debo cambiarme porque no me voy a ir así para afuera porque está frío. A ver cómo yo voy a poner una camisa de manga larga con todas las... Arañosos que tengo. ¿Cómo se abre esta? Me tengo que cambiar la ropa. Ponerme un poquito más abrigada porque está lloviendo. No está frío, pero está lloviendo. Y esta caja como que se abre. No me quiero lastimar la mano. No me voy a poner la ropa. Ahí. Pensé que iba a ser papo. Yo tengo los nervios malos desde que pasó lo que pasó. Estoy... Ah, esto yo lo mando a buscar para la bañera. Este viene... Ya me he sacado de la bolsa. Que quiero poquito a poquito ir incorporando. Uy, no puedo agarrar con esta mano. Me duele. Estos potecitos tengo son tres. Vienen uno para el shampoo, para el condicionador y para este, para el body wash. Para ponerla en la bañera. Y en vez de estar utilizando el shampoo, el pote normal, tradicional que uno compra en la tienda. Pero uno lo pone aquí. Es más fácil. Se ve más... ¿Cómo diría? Más estéril. Se ve mejor. Aquí están los demás. Uy, Dios mío. Lástime. Es que qué cosa más mala de uno estar con un golpe. Porque cuando uno se da un golpe, todos los demás golpes... O sea, cuando tú tienes una herida, donde quiera que uno se da el golpe es en esa herida. No sé si les pasa igual, pero... O sea, yo, sabiendo que tengo esta mano mala, que esta mano no la debo utilizar. Es como automáticamente la agarro. Agarro las cosas con esta mano y me ando lastimando. Como les dije, me fui a hacer las uñas esta mañana. Les dije... Ahorita que me fui a hacer las uñas esta mañana. Miren, me las hice las mismas mías. Solamente les puse que yo irán poniendo gel y un French ahí suavecito. Llevaba como dos meses o tres que no me había hecho las uñas. Quería hacerme el pelo también, lo tengo sucio. Pero mi hija me va a tener que ayudar porque con la mano así no puedo mucho bregar. O estos son este... ¿Cómo es que se llaman? Ay, se me olvidó. Yo lo solo lo conocemos por tubitos, tubos. Para ponérselos aquí. Cuando el traje es muy escotado, cuando la camisa es muy escotada, pues uno se pone esto y tú sabes, te cubre la parte que tú nos querías enseñar. Venían tres en blanco, en crema y en negro. Para ir poco a poco poniendo todos los ganchos de un solo color y usados de madera que protege la ropa más lada. No hace que se destruje tanto, que se maltrate tanto cuando esté enganchada. Disculpen si no me pueden ver de ahí. Y quiero cambiar todos mis ganchos por estos. Pero no son económicos, así que poquito a poquito. Son de madera. Miren. Entonces aquí venían 30. No recuerdo el precio. Pero los mandé a comprar para ir empezando poco a poco a cambiar mis ganchos. Voy a prepararme un chocolate calientito aquí rapidito. Mientras les cuento. Que creo que no les he contado. Ya me saqué las tazas de Navidad. Ya saqué las tazas de Navidad solamente deje las que estoy utilizando. Que va a ir de huella. Yo creo que ahí mismo me las voy a hacer. Para acabar de utilizarla. Lo que pasa es que no me atrevo a arriesgarme a usar esa para ponerla en el microondas. Porque a muchas de estas tazas solamente son de decoración y no se pueden usar. Ahí ustedes no me veían. Y no se pueden utilizar en el microondas. Así que voy a calentarlo en esta. Voy a calentar la leche en esta. Pero hoy voy a estar utilizando este. Más rapidito. Viene con marshmallows. Así que solamente calienta leche en uno y le echamos un sobrecito y ya está. Este es lo que el chocolate está. Les quería contar que nos vamos de crucero. Este miércoles con Dios por delante nos vamos de crucero. No es algo que lo planifique. Pues mi hija llevaba ahorrando más de un año con mi hijo. Y con mi ex-journal. Y ya habían pagado completamente todo el viaje. Ellos me habían preguntado si queríamos ir. Para ese viaje en el crucero. Desde un principio ella quería que yo fuera. Porque yo nunca he ido a un crucero. Pero por el factor de mi trabajo. De que es temporada donde yo trabajo. Y mi esposo también. Más a eso. Este. No sé. Yo no quería hacerlo en esa fecha. Era en enero. Y en enero pues ya regresamos otra vez de vacaciones. O imagínense. Yo ya salí de vacaciones. Esta semana que iba en vacaciones. Y regresar ahora el martes. Y el miércoles me voy de vacaciones otra vez. O sea. Yo no lo quería hacer. Pero. Dada las circunstancias. El novio de. Que era el novio de mi hija. Pues. Tomó la decisión. ¿Verdad? De que ya no se iba a ir más con mi hija. Pero a causa de eso. A raíz de eso. Pues. Ay que rico. Suena sueldo a boca de agua. A raíz de eso. Pues me tocó a mi viajar. Porque no le devolvían el dinero. Ay no puedo coger con esta mano. Disculpen. No le devolvían el dinero. Y si no viajaba alguien con ella. Y tenía que ser alguien de confianza. Porque solamente habían alquilado un cuarto en el crucero. Y en el hotel. Este. Ese cuarto era para tres. Iban a dormir los tres. En una misma cama. Así que iba a ser mi hija. Mi hijo. Y mi yerno. Mi ex yerno. Este. Así que por esa razón. Me tocó a mi viajar. A última instancia. Sin preparativos. Sin nada. Tengo todos los gastos pagos. Sin yo querer. A mí. Sin yo buscarlo. Él le dijo a mi hija. Pues que obviamente. Por obvias razones. Pues al no estar junto. Pues él no va a viajar con ella. Porque va a ser muy incómodo. Este. Pues él le cedía el ticket de él. Y todo lo de lo que él pagó. A la persona que fuera a viajar con ella. Entonces pues ella quería que fuese. Alguien de confianza. Ella buscó a sus mejores amigas. Pero nadie podía. Y pues para no perder todo ese dinero. Pues entonces. Terminé yo yendo. ¿Verdad? Porque también entiendo. Que no todo puede ser el trabajo. Que mi hija me necesita. Que. El trabajo se queda. Esas palabras me las dijo mi compañera de trabajo. Que yo tengo excelente compañera de trabajo. La amo. Son dos americanas. Pero esas americanas son especiales. Una de ellas me dijo. Mira Mónica. Tú trabajas muy duro. Tú no faltas nunca a tu trabajo. Siempre eres responsable. Tus estudiantes te adoran. Los maestros te adoran. Te quieren. O sea. Todos te quieren. Tú te mereces unas vacaciones. Entonces me decía ella. El trabajo. Si tú oías el día de mañana. Tú faltas al trabajo. Tú faltas. Mueres. Que Dios te guarde y te cuide. Te van a reemplazar. Pero el tiempo de caridad con tus hijos. Eso no es reemplazable. Y tu hija te necesita en este momento. ¿Verdad? Para darle apoyo en este proceso que está pasando. Así que. Me dijo. Vete. Vete. Y yo pues. Hablé con mi jefa. Y le expliqué la situación. ¿Verdad? Le dije. Mi hija me necesita. Y yo lo siento. Pero no era algo que lo tenía planificado. Aún así. Le di tres semanas de notificación. O sea. De anticipación. Tres semanas y algo. Casi un mes antes. Lo dije. Cuando pasó todo esto. Le dije. Casi. Tres casi un mes antes. Le dije que tenía que viajar a esta fecha. Y que regresaba a esta otra fecha. Así que. Pues tienen todo. Ellos tienen todo. Nos estamos yendo de crucero. Así que en estos días. Mañana. O el año nuevo. O el día primero. Le estaré empacando las cosas. Por ahí va bajando mi hijo. Se escucha el piso. Como se fuera a caer. Esa lucita. Con un chocolatito caliente. Falta ver que eso de papá. Pero no tengo que ser papá. El chocolate papi. Mi esposo me trae loca. Porque él dice. Que una sala sin televisor. No es sala. Él quiere que yo instale. Un televisor. Aquí en esta área. Pero esta área es bien pequeña. Donde está el árbol de navidad. Es bien pequeña. Porque aquí hay una puerta. De un clóset. La pueden ver por aquí. La parte de acá. Yo no sé. Pero yo digo. Para qué un televisor. En la sala. Si literalmente. Nadie ve televisor. Pues yo le decía. Pero para que un televisor. En la sala. Si literalmente. Nosotros no. Yo no veo televisor. Mi hijo no ve televisor. Que somos los únicos que vivimos aquí. Mi hijo y yo. O sea. Mi esposo. Mi hijo y yo. Y mi esposo trabaja. Seis días a la semana. El único día que él tiene libre. Son los domingos. Y literalmente no. Cuando el televisor estaba en el otro apartamento. En la sala. Nadie veía televisor. Estoy pensando. A ver si mañana. Aquí todo el árbol de navidad. O el día de año nuevo. Porque como nos vamos. El miércoles 3. Y yo trabajo el día 2. El martes. Es el único día que voy a estar trabajando. Trabajo completo todo el día. Y después nos vamos el día 3. Así que no sé. Si quitar todas las cosas antes de irme. O las quitaré cuando regrese. Regresamos el día 3. Se me olvidaba contarles. Y es que en el día de mañana. Despedida de año. Último día del año. Y vamos a estar aquí. En la casa. Como todos los años. Siempre en familia. Creo que mi hija la va a pasar con nosotros hasta ahora. Sí. Creo que después tiene planes. Yo no voy a poder cocinar. Porque como tengo la mano mala. Mi esposo este año va a hacerse cargo de cocinar. La comida de despedida de año. Y porque mi hija y mi hijo trabajan. Salen a las 5 de la tarde. Mañana. O sea. Después que sacamos de la iglesia. Pues mi esposo va a cocinar. Y pues mis hijos salen por la tarde. Y pues nada. Aquí compartiremos como todos los años. Siempre jugamos juegos de mesa. O vemos películas de navidad. La pasamos aquí tranquilito. Como dije. No sé si este año mi hija. Pues tenga algún plan después de. Pero por ahora. Esos son los planes. El día de año nuevo. Pues estaremos aquí en la casa. Descansando. Creo que ese día. Voy a coger el día. Para quitar todas las decoraciones. Tengo que empacar la maleta. Porque el martes. Pues tengo que trabajar. Y el día miércoles. Que es el día que nos vamos. El nene tiene cita. En la mañana. Tempranito. A las 7 y media. A como 45 minutos de aquí. Que le van a hacer las trenzas. Que él quiere una trenza. Para ir al viaje. Del crucero. Quería enseñar. Quería enseñarles. Lo que le estuvimos ordenando. El papá de los nenes. Esta taza para el café. Él ama el café. Bebé mucho café. Miren la foto de mis dos hijos ahí. Lo que sí. La ordené online. Y no contaba con que iba a tener todo este espacio. Así. Como que pensé que iba a estar mejor hecha. No sé. Para mi gusto. Como que no me gustó mucho. Pero ya está aquí. Ya está paga. Su papá de mis hijos en el medio. Y el hijo mayor de él. En el otro lado. Buenas. Buenas. ¿Cómo están? Buenos días. Dios me los bendiga a todos. Espero que estén bien. Hoy es 31 de diciembre. La continuación del vlog del día anterior. Ayer no fuimos a HomeGoods. No salí de la casa. Me puse a editar. Y todavía no terminé de editar. Tengo como 3 o 4 videos que quiero editar antes de irme. Hoy es el último día que vamos a tener este arbolito por aquí. Si Dios permite. Verdad. Y me da la fuerza. Mañana lo voy a estar retirando. Antes de irme de viaje. Como les había comentado. Miren por aquí. Ve que tenemos que estar. Ahora mi esposo. Está con la cajita a ti ahí. Y movió el espejo. Lo puso para acá. Para poder abrirse. Era ese cuartito que está ahí. Y pues ya ustedes saben. Voy de camino para el hospital. Me caí de la cama maquillada. Miren eso. Miren eso. Mentira. Me maquillé. Me bañé ya. Me levanté a las 6 de la mañana. Me bañé. Y me arreglé. Es que se yo que un poquito. Voy a salir para el hospital ahora. Para que me pongan la segunda dosis de la vacuna que me van a poner. Por los ataques de la gata. ¿Verdad? Para prevenir cualquier cosa. Ellos me estuvieron poniendo inyecciones directamente. Vacunas. Vacuna. Inyecciones. Directamente la herida. Para evitar cualquier infección. Porque dice que los gatos tienen muchas enfermedades en la boca que causan infección. Así que después de ahí. Si Dios me lo permite. Espero en Dios poder llegar a la iglesia. Ya. Tengo que llevar a mi hijo al trabajo que entra hoy a las 11 de la mañana también. A las 11 de la iglesia. Y mi esposo hoy va a estar cocinando. Hoy le toca la comida a él. Y pues sí. Y lo vamos a pasar aquí en la casita. Tranquilitos en familia como siempre. Así que. Nada mis amores. Acompáñenme en el día de hoy. En lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Y espero que pase un excelente día. Como les dije en el video anterior de la decoración de la casa. Del tour de la casa. Les deseo lo mejor. Que pase un excelente año. Que Dios los bendiga. Los prospere. Los llene de salud. Saludio muchas cosas de todo lo mejor del mundo. Les deseo desde mi familia para la de ustedes. Muchas bendiciones. Y los veo ahorita. Pago por el show. Y bueno mis amores. Como están viendo por aquí. Me estuve escapando a la tienda de Home Goods. Para ver las decoraciones de Navidad. Porque ahora es que uno aprovecha a comprar para el año siguiente. De Navidad como tal no encontré mucho. Solo esa mesita que tenía Clitance. Habían buenos especiales pero en velas. Lo que sí me encontré fueron muchas decoraciones para San Valentín. Para el día del amor y la amistad. Aunque el día del amor y la amistad lo es todos los días. Pero me encontré bellezas. Dejen por aquí en los comentarios. ¿Qué ustedes creen? ¿Estuve gastando mi gift card de Home Goods o no? ¿Qué compré? ¿Si compré o no compré? ¿Qué ustedes opinan? Y si creen que compré, ¿qué pude haber comprado de lo que les estoy enseñando? Y como se habrán dado de cuenta. Le tuve que poner voz al video. Porque había mucho ruido en la tienda. Estaba bien llena. Y la música estaba súper alta. Así que no quería que me dieran copyright aquí en YouTube. Y estuve grabándole encima la voz. Habían tantas cosas hermosas. Pero súper hermosas. Miren esto. De aquí yo lo quería todo. Esos casitas, bizcochitos. Habían como que, ajá, como todo era como así. Como en forma de bizcochitos, de galletitas, donas. O sea, miren todo esto. A mí me daban hasta deseos de morderlo. Porque se ve tan rico. Pareciera real. Así como un cupcake de verdad rico. Oh my God. Yo lo quería todo. Y más que es mi color favorito. Que es color rosado. Y siendo honesta. Yo no soy persona de decorar de San Valentín. Es más. Empecé el año pasado a decorar. O sea, comprarme una que otra cosita de San Valentín. O del Día del Amor y la Amistad. Como ustedes le llamen. ¿Verdad? Como lo conozcan. Este. Pero no sé. Como que últimamente hay tantas bellezas. Que me ha dado con comprar una que otra cosita. Como ustedes saben. Los que me siguen. ¿Verdad? Mis fieles seguidores. Anteriormente les estuve notificando. Que se me había inundado la casita de atrás. Donde yo vivía en el apartamento. Donde yo vivía anteriormente. Así que estuve perdiendo muchas decoraciones. Entre ellas de San Valentín. Que estuve comprando el año pasado. Pero. Algunas las pude salvar. ¿Verdad? Y este. Pues quiero comprarme una que otra cosita. El año pasado. Yo les estuve haciendo un video haul. Enseñándoles todas las decoraciones. Que estaba comprando. Que había comprado. Pero creo que. Si no me equivoco. No les llegué a enseñar la decoración como tal. Que estuve haciendo. Que estuve realizando en mi hogar. Así que. Te invito a ver este video. Te voy a dejar el enlace por aquí. Arribita. Para que veas. O le cliques. Cuando termines este video. Y puedas ver las cositas que estuve comprando. Y más adelante. Te voy a enseñar. En otro video. Lo que pude salvar. Y lo que no pude salvar. Para que más o menos. Te deje una idea de lo que tengo. Y vengo con un video haul. Para enseñar las cositas. Que estuve comprando este año. Y quiero aprovechar. Este momento. Para invitarte a suscribirte. Si aún no te has suscrito. Es gratis. Solamente tienes que darle click. Donde dice la palabra suscribirte. Al lado te aparece una campanita. Donde la puedes activar. Para que no te pierdas. Ni un solo video. De los que yo suba. Así YouTube. Te va a notificar. Perdón. Cada vez que yo suba un video. Y mis amigas y amigos. Quiero invitarlos. A que me sigan. A que me añadan. Como sus amigos. En estas redes sociales. Que acabo de abrir. Casi no tengo amistades. Ahí. Casi no tengo seguidores. Así que te invito. A que si quieres estar. Un poquito más cerca de mías. Que si quieres ver. Un poco más al día. La información. Que yo comparto. Me sigas en mis redes sociales. Te las voy a estar dejando. Por aquí. Y bueno mis amores. Los voy a dejar disfrutar del video. Ya no los voy a seguir mareando más. Go me. Bla bla bla. Pero quiero agradecerles. De todo corazón. A todos por su apoyo. En este momento. Que estoy pasando. Muchísimas gracias. A todos aquellos. Que me escriben mensajes de texto. Me escriben mensajes. Por aquí en YouTube. En mis redes sociales. Preguntando. Qué está pasando. Por qué no he grabado videos. Me han echado de menos. Muchísimas gracias. Que mi Dios. Me los bendiga muchísimo. Por ser. Verdad. Esas personas. Que son como soporte. Como. Ese apoyo. A la distancia. Verdad. Que me. Que me inspiran. Que me animan. Y pues. Quería tomarme este momentito. Verdad. Para agradecerles. A cada uno de ustedes. Ustedes saben. Quienes son. Y. Dejarles saber a todos. Verdad. Tengo muchos videos. Atrasados. Como ustedes saben. Voy a trabajar bien duro. Para ponerme ardía. Porque se me hace bien complicado. Cuando se me acumulan los videos. Ponerme ardía. Así que ustedes saben también. Que yo trabajo lunes a viernes. Estoy trabajando. Estoy trabajando con mi tiempo. Para poder manejarlo mejor. Y que me dé tiempo. Verdad. Para hacer todas las cosas. Que quiero hacer. Así que no se me desesperen. Verdad. Voy a trabajar bien duro. Este año. Para subir esos suscriptores. Para echar este canal. Hacia adelante. Así que usted ayúdeme. Si sabe de alguien que le gusta la decoración. Los blogs. Y todas estas cosas. Envíele. Comparta estos videos con esta persona. Verdad. Invítela a suscribirse a este canal. Ya estamos llegando a los 500 suscriptores. Nos faltan 11. Así que hay que hacer una celebración. Cuando lleguemos a los 500. Porque para mí esto es un logro. Y bueno mis amores. Como habrán notado. Verdad. No les grabé más nada. Desde este día de año. Más nada de lo que estuvimos haciendo. Ya que ese día. No me estuve sintiendo bien emocionalmente. Y literalmente. No me cambié. No hicimos nada. Estuve en pijama. Hay veces. Verdad. Que hay que aceptar. Cuando uno no se siente bien. Y estaba muy sentimental. Así que decidí no seguir grabando. Así que nada. Como siempre digo. No es adiós. Si no hasta luego. Hasta un próximo video. Gracias por su apoyo. Dios me los bendiga mucho. Los quiero mucho. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight? We could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? Till the morning light. Before you turn away. I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find. I'm standing right here. I know that I told you we're over. But I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things. But now when you're with her, I can see that, that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight? We could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Yeah. Maybe I'm just too weak. Maybe I'm just afraid of being alone. Well, I don't care. Cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things. But now when you're with her, I can see that, that you miss me. Would you stay till the morning light? Oh, would you follow me? Oh, would you let it be? If I leave tonight? We could do this right. We'll find the remedy. Oh, would you stay with me now? Till the morning light. Stay till the morning light. Oh, would you let it be if I leave tonight? We could do this right. We'll find the remedy. Oh, would you stay with me now? Till the morning light. Would you stay till the morning light? Oh, would you follow me? Oh, would you let it be if I leave tonight? We could do this right. We'll find the remedy. Oh, would you stay with me now? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Yeah. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all the time.